Al terminar sus cuatro años, ¿qué piensas que será de Santo Comino? Bueno, al terminar sus cuatro años, Santo Comino va a ser la ciudad, la marca ciudad más reconocida de la República Dominicana. ¿Puedo entrar en las cinco? Pero la marca ciudad más reconocida, porque tendrá orden, tendrá cualificación clara y tendrá atractivos para inversión, para la diversión, para vivir y para producir. Nosotros, todas las marcas ciudades como lo es Medellín, como lo es Madrid, como lo es París, como lo es Cali, como lo es Estalemburgo, o sea, muchísimas ciudades del mundo se desarrollan en base a dirección de ver la ciudad como un centro atractivo para que la gente venga. El éxito de una ciudad se mide en la cantidad de gente que quiere visitarla o que quiere vivir. Mientras más gente está atrás y se le viene a visitarla, a invertir o a retirarse, entonces se supone que es una ciudad. Yo quiero que esa sea la mejor ciudad, que la diáspora de Estados Unidos sienta, que el grupo americano es una ciudad donde pueden venir a retirarse. Que el inversionista que está en Santo Comino sepa que es una ciudad que le da la venta de vida. Que la industria del centro, que es una ciudad que le da la venta de vida. En conclusión, pretendemos hacer de Santo Comino una verdadera madre de esta ciudad, donde internacionalmente sea reconocida. Cuando usted quiere ir a Sao Paulo, cuando usted quiere ir a Milán, porque la gente nada más piensa en capitales, pero Nueva York no es una capital, Milán no es una capital, Sao Paulo no es una capital, Curitiba no es una capital, son ciudades y esas ciudades tienen su destino. Medellín no es una capital y son ciudades destinos del mundo donde la gente va a visitar, dejejo, dejejo, dejejo. Barcelona no es una capital, son ciudades. Entonces, Santo Domingo Este, aunque no sea la capital de la República Dominicana, puede convertirse en una marca ciudad atractiva para los públicos. En adición a eso, para que eso sea así, tenemos que tener todos los problemas básicos resueltos, la gente tiene que estar satisfecha y tenemos que darle servicio a la ciudad. Bueno.